En el exterior, Massa está visto justamente como un político pro-mercados y demás, con lo cual es mucho más de centro, ¿no? Massa tiene relación directa con la política norteamericana del año 2001. Yo Massa lo conozco desde 1997, cuando le ganaron la interna a Enrique Oliva, a Vicente López. Lo conozco desde ahí. Sí, tiene muy buena relación con la embajada americana, con el partido demócrata de Estados Unidos, y digamos que para el occidente es el ideal, si querés. Pero el peronismo siempre lo discutió eso. Ahora bien, en esta segunda vuelta, yo digo que es una interna yanqui, porque entre Milley y Massa, al margen de lo que pueda opinar cada uno sobre los candidatos, yo creo que el candidato a votar es Massa. No es porque sea genial, sino porque el otro candidato no está bien emocionalmente. Es un peligro para mí. Y las cosas que dice, no, 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 no se pueden creer. Ahora hay un denominador común entre, si nosotros lo vemos justamente, a Milley, a Bolsonaro, a Trump, esta cosa del exabrupto, del insulto al rival, porque ya ni siquiera es desacreditar por ahí a la vieja usanza, no sé, diciendo que los otros son chorros y los propios no y demás. O sea, es el insulto permanente y esta cosa de, bueno, si me toca perder, entonces me hicieron fraude. Claro. Bueno, con el fraude no digan nada, porque en San Juan acusaron de fraude a los sanjuaninos, habían obtenido la libertad de avanza dos senadores, revisaron los votos y después se quedaron con un senador. Ah, ¿sí? Sí. No tenía ese... No hagan las cuentas porque le va a ir mal. Es muy difícil hacer fraude, se fiscaliza todo, se firma todo, es muy complicado. Es algo que no tenga fiscales, pero si no, es muy difícil.